Salto de la cama, me desvelo Me atormentan los recuerdos, tú lo sabes, te deseo Busco en el silencio de la noche, leo un libro, es un pretexto Para no pensar en ti, yo te extraño, yo te extraño mi niño Salgo a caminar, busco la playa, que es testigo de los besos Los excesos del verano que pasó, y regreso al hotel ya no hay remedio Para colmo me resfrío, no es mi noche que pastillo Te extraño, te extraño, ay yo te extraño mi amor Te extraño Tengo mis amigos, mi guitarra, mis canciones Y la paso bien, no lo niego Cancún, tiene un encanto que es difícil despreciarlo Y no faltas tú, me haces falta Sé que tú me extrañas, me lo dices en tus cartas Y el teléfono, que no para de sonar Pero, ni con tus llamadas me conformo Yo necesito estar contigo Que tu piel quede mi piel Ay, hierro I'm missing you, my love Te lo canto Te lo canto, amor Mira, por más que trato de calmar la sed de amor por ti Lo que hago es complicarlo todo Te extraño Te extraño Si tú no estás, sentita a mí Ay, este cuarto se siente tan solo, tan solo Te extraño Yo Te extraño Luna, tú que lo ves Dile, 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 dile cuánto yo lo extraño Te extraño A ti, a ti Te extraño Mira, yo no te lo niego, que gozo con bang, bang Pero esta distancia a mí me va a matar Tú no sabes na' Te extraño No me dejes estar sola Te extraño Soy a mi manera Déjate de abuso Ya porque me suelto el pelo y con carretera Te extraño Me pongo malita Te extraño Quiero que esté aquí en mi cama y es contigo Solo contigo No te confundas Te extraño Y no te quedes dormido Te extraño Aquí sentada Copa de vino blanco en mi mano Me siento inspirada Me tomo un sorbo Cierro los ojos Pienso en tu mirada Yo Te extraño Se me hacen los días Se te rocen este calendario No sé qué hacer, de lo que soy capaz Tú allá en La Habana diciendo que me extrañas más ¿Cómo nos ponemos? ¿Cómo nos ponemos? Dale hierro ¿Cómo nos ponemos? ¿Cómo nos ponemos? ¿HMC? ¿Cómo nos ponemos? ¿Cómo nos ponemos? ¿Cómo nos ponemos? Oye, estas cosas de familia Como los italianos Capiche Yonatan 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 Pequillo de Hijo ¿Cómo nos ponemos? Toco Tú sabes Esto es pa' ti, papito Yonatan No me ponemos Yonatan Yonatan No me ponemos No me ponemos Toco Toco Yonatan Yo me ponemos Yonatan Agila, nene Yonatan ¡No podemos, no podemos, no podemos!